Vamos a ponerle esta runa, ¿vale? Valor, reverberación, joder, con el nombrecito. Es que le viene super bien porque al inmovilizar junto con la cuila, ¿eh? Es que es perfecta para Rammus. Lucila Morila, un campeón enemigo lo marca, los aliados se curan al atacar a este campeón, más que nada porque es que las demás, uno es para romper torres y esta, tal vez no es invocador, tienes un 15% de tenacidad, esto para él no. Para Rammus esto como que no, y esto es para romper torres, así que tampoco, fuente de vida. Condicionamiento, porque no sabéis que no os va a tocar, no sé si van a ser todo ADs o todo APs, y como no lo sabemos, pues mira, condicionamiento. Canceled Game ayuda bastante. Sobrecrecimiento, pues, para ser más grande, ¿vale? Para tener más vida máxima, sin más. Porque esto es más para escudos, que está bien por la W, pero bueno. Y luego dominación, esta es para nuestra ulti y nuestra E, ¿vale? Para hacer más daño en ese entonces, y esto pues para correr más. Que será que no le viene bien a Rammus, ¿no? Y tengo Rammus jungla S9, no sé por qué tengo S9 y no S8, pero bueno. Tienemos dos A, eso. Ahí está. Voy a ir con Flash y con Smite. Pensaba en Fantasmal, pero no, no, no. Rammus 100% con Flash. Bueno, va a venir bastante bien Rammus, porque no tenemos un frontlane de estos, así que me va a venir bastante bien. Es arte guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Rammus jungla. Chicos, runes en la descripción, como siempre, y esperad que Jayce ha llegado un poco tarde para ayudar, así que, qué bueno, hostia. Buah, empezamos bien. Joder. He hecho bien empezando por el Red Blue, yo creo, porque voy a tener que banquear en bot, en cero coma. Es que doble, doble a ese bot. Bueno, este va de support, pero creo que ha sido porque se han confundido, o algo así, y bueno. Y pues eso. Ya les vale. Voy a hacerme el bicho de río. A lo mejor voy a mí, ¿eh? Vale, está Dark. Ok. Es Zoe. Y la nueva Zoe no saben utilizarla mucho, así que quizá la podemos matar. Me hago el bicho de río y voy para allá, va. Así que déjala pusear ahí. Por cierto, estoy en curso con Dark y con Isma. Isma habla, Dark no tiene micro, así que... Hola, hola, hola. A ver que lo sepáis. Voy, ¿eh? Voy a mí. Voy por detrás mejor. Voy por aquí. A ver. Una, dos, y... Entra ya. Está bien. Lo único es los minions, tío. Justo la oleada que ha venido. Nada, nada. Si es que hay que banquear con este, si la he... Sí. Estoy indo para allá. Si le metes... Pero bueno, no, ha sido off-worth porque... ¡Hostias! Tú, 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 tú. Voy, voy, voy. Yo estoy ahí también por aquí, ¿eh? Vale, bien. ¿Ha gastado justo? Vale, perfecto. Sí me está muerto. Sí me está muerto. ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Tengo calculado! ¡Déjame esto, déjame esto! Vale. ¡Tengo calculado, loco! ¡Buenísima! Muy buena, tíos. Me haría el red, pero no tengo Smiley y como que no tengo mucha vida, así que vámonos a casita. Estaba esperando ahí a que Lee Sin gastase el W con el ward, digo, no vaya a ser que luego me pille. Y perfecto, hice el flash justo. Así que... Vas a esperar, yo creo, sí. Vas a esperar, ya que nos queda poco. 10 de oro solo. Y vamos al red. Me habría gustado empezar por el Rescoldo de Bami, pero como que no tengo mucho oro. Así que, bueno, nos conformamos con esto y ya está. Hostia, Lee Sin mid, eh. Jugar que estás jodido. Va, doble buffo, por eso he ido a por ti. Tenemos que haber estado más atentos a eso, tío. Claro, con el doble buffo estás tú que no va a ir. Vale, Lee Sin topside, eh. ¿Entro la vida? Sí. No, no, no. Pero tiene doble buffo, así que... Vale, está en mil, eh. Está en mil. Si viene patado, creo que lo mato. Vale, se están haciendo los pollos ahora mismo. Buah, tío. Qué pena que... Tengo flash, pero... Qué pena, tío. Vale, Lee Sin se estaba haciendo los pollos, así que voy a ir ahora a la jungla de bot a robarle algo. Si no tú lo encuentras aquí ahora, eh... Está por top. Mira, está en top. Vale, está en top, perfecto. Pues le sigo robando entonces. Todo lo que pueda. Nada, maximizamos la E, ¿vale, chicos? Bueno, la Q, que diga. Le da la E. Tampoco es tontería, ¿vale? La E. Pero es mejor la Q. Ahora mismo. Vale, bien. Cuidado porque... Con una E a lo mejor. ¿Cómo te pillas? Va, tienes el doble buffo, perfecto. Muy buena. ¿Cómo van estos? ¿Estalarás la foto? Oh, qué putada, tío. Bueno, al dar lo mata, creo. Bueno, vamos. Vale, perfecto. He metido todo el daño de pudiar ahí en un momento. No fuera a ser que... Que con el flash se escapase o algo. Es que si ahí driven, ya la tiene flash y hace flash y interna. Y hasta luego. Así que, mira, le he metido todo el daño. Y ya está. Vale, vamos bien, chicos. Vamos bien. Bellissima está en top. Está Aiders en top, eh. Vale, vale, vale. Eh, Dragon, Dragon, Dragon. Eh, como se quede esa le meto un bolazo ahí. Si le metes en la Q. Aviso, no tengo smite. Buah, está Thressa aquí. Es un problema, eh. Bueno. Es un problema. Sí, hay que ir. Ah, oi, puto Dreaming, tío. Nah, salió mal. Salía mal. Bueno. Había que probar. Nacía real, no sé. No tenía que haberse lanzado hacia Thress, tío. Pero bueno, un error lo puede cometer cualquiera, así que... No pasa nada. Buah, encima cuatro kills ahora, Draven, tío. Ah, es Draven, tío. En early. Como se ve, FD mucho ya. Va a estar jodida la cosa. Pero bueno. Un besito, Sarita. Un saludo, Tony. Un abrazo, Bartek. ¿Necesita Blue o Gunplan? Vente, vente, si quieres. Ven, ven. Vente, vente, que me lo estoy haciendo ya. Vale, perfecto. Voy a por Zoe, eh. Ahora. Yo estoy en nivel del cuatro. Estoy un poquito atrás. Cuidado con el Shin, que ya está en nivel del cinco o seis, eh. Ya. Espera, te me voy a hacer el bicharrío y así subo al cinco. Vale, perfecto. Es ese top. Eh, bot que diga. Uh, a la mierda. Hasta luego, ¿no? Bot de permiso. Sí, hay que aprovechar. Tirarme ya, si eso... Es que iba a mirar si está en bot. No, su red no está. Ya, sí, los pollitos al menos. Qué talento. Bien. Voy a ver si tienes... Si le meto un bolazo, me matas. No sé, ¿tú crees? Ah, coño. Oh, qué pena esa bola. A ver, tengo flash, puede entrar. Vamos, eh. Vamos. Oh, encima perfecto. Oh, qué mierda la cosa esta. Uh, menos mal. No quería que no me haya yo la kill, pero estás tú que ahí dejo de atacar. Tú, tú, Lissin, Lissin, Lissin. Ya puedo correr. Tú sigue corriendo, sigue corriendo. Se me mata. ¿Tú crees que lo... No. No, no, no. Iba a decirte... Sí, lo sé. Lo sé, lo sé, pero no. Si acaso no. Pero... No tenés mucha maná tampoco. Vale, Gucho, Poth. Bueno, esa. Lissin, nada de support. Lissin support, que digan. Es real support. Hay que probarlo. Ojo, con kleptomanía, tío, haciendo support. Metes una de custo. Kleptomanía, ¿no? Hola, tío. ¿Por qué se pinga la mierda esta? Así, sin que yo pinga. ¿En serio? ¿Qué coño le pasa a este juego? Ay, ya, ya, ya. Yo digo, ¿qué coño hace el gilipollas este? Me he dicho nada, pero digo... ¿Qué hace eso normal? Así por la cara, o sea... Digo, ¿qué hace? Vale, Lissin estaba por top antes. Ahora está en bot. Pero por si acaso... Voy a guardear. Vale, Zoe está en bot. Tú en top. Va, pues yo puse a mid. Va, lo matáis. Sí, va, te mató. Bueno. Me haces que tengo el red, así que... Coño, coño, coño. Cagada mía. No está atento ahí. Fail mío. No he llevado. No tenía la red, no tenía la red. Me he emocionado. Ay, qué mierda. Fail, fail. Por dejártela, tío. Y aquí el coño se ha tirado la red, ¿sabes? Joder, mazo lo del stun este de Zoe. Joder, bastante. A madurar lo suyo. Bueno, bueno. Bueno, bueno, al menos mató a Lissin. Voy, voy, voy. Que rompa... Ay. La pared. Estoy yendo... Por lo menos de la gata. Bueno. La le he salvado, por lo menos. ¡Chum! Eh, retiro lo dicho, hostia! Está un gata, tú. Dios. Esta, tía, es que la has pegado a la primera y ni se ha meleado. Eh, tú, tú, tú. Podemos ir al podraven, yo creo, ¿no? Va, estoy yendo. Además, aquí no tiran wards, así que... Espérate. Mmm... Esperamos un poquito más... Sí. Espérate. En cuanto termine esta oleada, vamos. Porque a lo mejor se da la vuelta y se intenta ir a base, así que... Vale, una, dos... Vamos. Vale, perfecto. Mira, aquí está. Eso de que se iba a ir... Al final, no. Quédate tú la kill. Vale, perfecto. Muy buena. Me voy a hacer el bicho de Río. Que me hace Ilu. Yo he pushado bastante. ¡Se ha vuelto loco el bicho este! ¡Qué coño! Hostia, tres. Vámonos. Ya no me apetece. Oh, mid. Hostia, ya puedes irte para atrás. Vale, perfecto. Está bien. ¡Oh, y perfecto! ¡Hala, pringao! Hasta luego. Nada, ha hecho flash, ha hecho flash. Tres no... No he fe. Eh, Drake, Drake. Lee Sin está muerto, Drake. Que encima es de montaña. Si fuera de la zona de nube o algo. Bueno, pues nada. Gracias por venir, Dark. Nos han dejado aquí a bando. Bueno, ni cago en la puta. Vamos a por Driven. No podemos hacer nada más ahí. Bueno, tío, Driven. Joder. Una peña esta, tío. Ya le vale, tío. Ya le vale. ¡Joder! Y todo... Si hubieran venido, tío. Flipo, tío. Flipo. Y encima, Driven no muere. Anda y que te peten. Vamos, no me jodas, tío. No me jodas, tío. Qué buen lado, tío. Me voy a pillar las botas ya, yo creo. Estaba pensando en pillarme... Eh... Chaleco de zarzas, pero... Voy a ir a por las botas, tío. Que si hubieran venido, tío. Madre mía. Madre mía. Qué unplayada, chaval. A tu casa. Mierda. No la he visto, tío. Shit. Está mal. Está el Red, ¿eh? ¿Qué tal me dejas ir a mí a medio? Y te vas tu botón. Venga, vamos a Blue. En gran plan. Yo aguantadé. Yo quiero... Yo contra Sen. Muy buena, gran plan. Te hemos visto todos, tío. Lo siento, ha quedado grabado. Te jodas. Me voy a ir a la vez. Venga, voy a top, ¿eh? En gran plan. Yo creo que se la podemos hacer. No he subido al 8. Me cago en la hostia. Me quedo un minion y subo al 8. Hostia, vale. Voy por línea. Voy por línea. Gu, 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 gu. Tranquilo, amigo. Quédatela tú. Vale, te la quedas, ¿no? Perfecto. Te ayuda a pushear que acaban de hacerse el Drake. He escuchado. Así que... Al menos nos rompemos esto. Te dones. Mete mucho. Oh, tío. Te don. Top o plant. Me pongo aquí para parar a los minions también. Pium. Pium. Oro. Oro gratis. Dol. Hay que romper esto. El sistema tiene una dintia. Corre, corre, corre. Al menos rompemos esto, yo que sé. Vale, buena ulti. Bueno, bueno. Esa ulti es de real que se queda así con un minion solo. Le ha jugado a todos los minions, en plan... Muy feo, tío. Muy feo. Vale, vamos a pillar el chaleco de Zarzan. Si nos llega para el otro o no. Bueno, pues está bien. No, 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 no. Go. Vale, perfecto. No, no me jodas, tío. Dime que muere. Vale, buenísima. Digo, ¿cómo se salve? No, no le stun. Coño, el de real, tú. Tú, tú crazy. Vale, joder, el real, cabrón. He ido para nada. Lo he dicho un poco tarde porque ha gastado el smite. Vamos a seguir pusheando. PUSH, PUSH. Rápidamente. Vale, además tengo la ulti. Con esto tiramos más rápido en la torre. 228, 200, 342. Bueno, 342 de daño ahí en... Está bien, de gratis. Vale, buenísima, chicos. Y me pilla a mí. Me cago en la puta. Oh, no, no. Me cago en la hostia y me pilla a mí. Vale, ha sido worth. Todo calculado, chicos. Lo había calculado, ¿vale? He dejado que me pillase. ¡Oh, te salió mal! ¡Lo he visto! Uy, Gunplan. Hemos visto todo eso, ¿eh? Uy, uy, uy. Bueno, espérate. La Caitlyn que no sé dónde va. Vale, buena, buena. Toma. Te mató la niña. Me voy a esperar para la malla de espinas. Esma, tío, eres buenísimo. Ya ves, ¿eh? Yo creo que todos los suscriptores que me están viendo ahora se están tocando. Viendo a Isma, jugar. ¿A que sí? ¿A que sí, chicos? Venga, a decir que sí. Vamos a poner un warsito. Me gustaría hacer contra el jungle ahora, pero no es muy buena opción. Voy a... Voy a puse... Puse o bot. Venga, va. Ya que estoy ya aquí. Porque nada, mamá. Ramus parece que no, pero puse bien. Además con la malla de espinas. Mira, mira, mira. Mira cómo caen. Mira cómo caen. Mira cómo caen. Uy, cero coma. Eh, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Hay un puto coming, chicos. Hay un puto coming. Chicos, 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 caeis. Toma, a la tres. Ah, pringao. Por si acaso. Vale, dan por culo. ¿En serio se escapa? No me jodas, macho. Cabe una hostia. Tú, el blue. No plan. Podríamos ir a por... Ah, bueno, estos están mil. Joder, el lobo ese. Tú, qué susto me has dado, hijo de dónde aparece. Jajajaja. Coño. Sí, vamos, porque Shen creo que está medio AFK y en bot. Pasa del equipo, así que... Gracias por el follow, Luis. Vale, no, no. Es que Dreamer me jode mucho con lo de la E. Creo que era. Me jode bastante, cabrón. Hay que ir bien, cuidado. Taza, ahí tocraising. Heraldo, Heraldo. Haceros, eh... O sea, Nashor, perdón. Oye, a mí ir a la real, que esto es la palma, tío. Espérate, voy con Katelyn. Mátale. Vale, perfecto. Hala. Word. Hala. GG. Ahí está, chicos. Ahí está. Buenas, chavales. Ah, está bien la partida. Yo me lo he pasado bien, así que... Por lo que eso, si os ha gustado, like. Si no os ha gustado, dislike. Dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido. Y hasta el siguiente.